¿Qué nos podemos esperar de la reunión hoy mismo de la Fed y cómo reaccionarán estos mercados que están on fire? Hace bastante tiempo que no tenemos una reunión tan interesante como la que está acabando hoy, donde la Fed probablemente dirá que, bueno, está brujuleando la economía para dejar de comprar estos 120.000 millones de dólares, que no sabemos exactamente cuándo, que no tiene pesado subir los tipos de interés, al menos por hora, y casi más importante y lo más emocionante que lo que puede hacer mover a los mercados, publicará este tipo de gráficos, o bueno, este tipo de PDF o de nota, ¿de acuerdo? Aquí tenemos varias cifras de las que vamos a hablar en este vídeo, tenemos varios gráficos, pero este es el gráfico que se lleva la tarta. Específicamente, estos puntitos de aquí van a acabar diciéndonos si hoy acabamos el día en verde o lo acabamos en rojo. ¡Hey, YouTube! ¿Qué tal estáis? Efectivamente, en este vídeo vamos a repasar qué nos esperamos hoy mismo de esta reunión, cómo reaccionarán los mercados y qué nos esperamos de futuras reuniones de la Fed. Vamos a empezar entonces de cómo están reaccionando estos mercados. Como podemos ver o como podemos entender, los mercados hoy están on fire. Dow Jones, S&P, Fajadet y Nasdaq, más de un 1,30% casi respectivamente. Y lo bueno que tenemos encima de la mesa es que Evergrande dijo que pagaré, no os preocupad que yo pago. De hecho, bueno, el tito Xi Jinping echó un poco de papel a la impresora para hacer algo de brrrr, literalmente, pero bueno, Evergrande pagará y Xi Jinping no le está ayudando. Indistintamente, todavía tenemos ciertos problemas encima de la mesa, como es el techo de la deuda de los Estados Unidos que los republicanos, está planeado que lo echen hacia atrás, la inflación, la falta de personal, la desaceleración económica, el que dirá la Fed, pero por el resto, no, no hay problema. Lo que estamos viendo, lo que me estoy esperando, es que este mercado es algo bastante sensible y algo que, por muy pocas noticias positivas que tengamos después de una gran caída que tuvimos hace un par de días, el mercado se viene on fire, como estamos viendo. Y si la Fed dice algo o pasa algo en esta reunión o en este gráfico de puntos que no le acaba de convencer mucho al mercado, bueno, me temo un poco de más dolor. Pero ya sabéis que este dolor es tan solo para este mes de septiembre y para este mes de octubre, no me espero más allá del mes de noviembre todavía tener esta pupa. Bueno, vamos entonces directamente a qué nos esperamos con esta reunión de la Fed. Nos esperamos principalmente tres cosas que decimos al principio del vídeo. Taper timing, nos esperamos también nuevas proyecciones económicas, muy importantes también, pero no casi tanto lo más importante, este gráfico de puntos, el dot plot, ¿de acuerdo? Vamos a romper estas tres una por una. Empezamos por la menos importante, lo que va a ser el taper timing. Aquí hay realmente poca cosa que masticar. En el mercado más o menos ya se intuye que la Fed no va a decir durante esta reunión que va a dejar de comprar estos 120.000 millones de dólares, sino que simplemente se va a limitar a decir algo que ya dijo en la reunión de tres meses atrás, en junio o julio, si mal no me acuerdo, creo que fuera en Jackson Hole, disculpa, esto fue el mes pasado, no sé qué estoy diciendo, en junio. La Fed decía de por aquel entonces, hubo progreso sustancial en la economía, en los puestos de trabajo y la tasa de desempleo, para empezar a discutir una reducción de la compra de activos. Empezar a discutir. No creo que vayamos más allá de eso. El mercado, y de manera personal, también se sorprendería de lo contrario. Así que nos esperamos que la Fed deje de comprar, o anuncie que va a dejar de comprar estos 120.000 millones de dólares para la reunión de noviembre o octubre. La Fed no se reúne, un mes bastante raro para tomar vacaciones, si me preguntáis. Pero bueno, esto también no quiere decir que en noviembre dejen de comprar estos 120.000 millones de dólares. Ojo con esto, que también nos puede acabar desacelerando un poco a largo plazo. Si no, lo único que quiere decir es que en noviembre anunciarán que sí o no dejarán de comprar estos 120.000 millones de dólares, pero no el cuándo. A lo mejor es en diciembre, a lo mejor es en enero, a lo mejor es en febrero, pero es un problema como que de más adelante. Como el resto de problemas que tenemos ahora, es un problema de más adelante. No hay que preocuparse por ahora. La segunda cosa que vamos a ver, y algo muy importante también, son las nuevas proyecciones económicas hasta el 2024 por primera vez. Literalmente, bueno, un poco lo que tenemos ahora en frente de la pantalla. Como estamos viendo, tenemos cambio del GDP, Unemployment, PC Inflation y Core PC Inflation. Lo tenemos del 21, del 22, del 23 y por primera vez lo vamos a tener del 2024. Aquí ya empieza lo interesante, porque aquí mismo la FED, me voy a poner porque aquí como que no hay mucha cosa interesante, la FED ahora mismo, digamos que tiene una visión de que la inflación, como estamos observando, tan solo se está viniendo en este año en un 3,4% y tiene como objetivo, como sabemos, que se venga un 2%, lo cual, bueno, entendemos que, lo siento señora FED, te estás equivocando. Este año no acabamos con una inflación del 2% o del 3,4% para lo que haga falta, ni por asomo. La gran cuestión va a estar aquí, en el 2022, porque sabemos que, como decíamos, la FED tiene un objetivo del 2%. Entonces, si la FED, en este documento es de junio, ¿de acuerdo? Del 16 de junio, estos documentos lo lanzan cada tres meses. Entonces, la FED, de por aquel entonces, decía que, mira, vamos a acabar en el 2022 con un 2,1%, que se ajusta bastante a lo que nosotros tenemos de inflación del 2%, porque es transitoria, no vamos a subir las tasas de interés hasta el 2023, etcétera, etcétera, porque no nos va a hacer falta. Inflación, 2%, 2022. Esta, entonces, es una de las cifras más importantes que vamos a querer prestar atención. Vamos a probar todo esto. Aquí lo tenemos. Esta es una de las cifras que el mercado va a empezar a prestar más atención, porque si esto se suma por encima del 2,4%, a lo mejor, o del 2,5%, aquí empiezan los problemas, porque a lo mejor puede significar que la FED va a tener que subir los tipos de interés antes de finalizar el 2022, a.k.a. antes del 2023, que es lo que la FED lleva comunicando durante varios meses, es lo que el mercado está comprando, y es a lo que la FED se refiere a inflación transitoria. Y, bueno, esto nos va a llevar directamente a lo que es lo más importante que la FED va a publicar hoy, porque probablemente J. Powell acabe refiriéndose bastante. Y nuestro querido gráfico de puntos. Lo vamos a poner ahora mismo en pantalla. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante y lo que puede hacer mover a los mercados, y lo que creo que, si sucede lo que os voy a contar, o que creo que va a suceder los mercados pueden acabar en rojo, pero que tampoco me preocuparía demasiado más allá de noviembre. En fin, sabemos entonces que para el 2021, bueno, esto no va a cambiar. Estos son cuándo y cuánto estarán los tipos de interés. Vamos a tener el 2021, 2022, 2023 y a largo plazo. Bueno, aquí también vamos a tener 2024, pero sin más preocupación. Entonces, en el 2021 está claro que no creemos que nadie diga que suban los tipos de interés. Pero en la reunión de junio acabábamos viendo que hasta siete personas decían que sí, los tipos de interés van a tener que estar por encima del 0%, entre el 0,25 y el 0,5%. Es decir, hay que subir al menos uno o dos puntos estos tipos de interés. Y claro que entendemos que siete personas no son demasiadas. El total de los oficiales de la FED son 18. Si hay dos personas, si hay dos puntos que salen de aquí y se ponen aquí, esto ya nos está diciendo que la FED se espera que en el 2022 suban los tipos de interés. Y aquí empieza el shit show. Aquí empieza, digamos, lo problemático. Porque nos estaría indicando que, ups, la FED se equivocó con su timing. Qué raro. La FED se equivocó con sus proyecciones. Qué raro. La FED se equivocó con que esa inflación va a ser transitoria. Eco, qué raro. Y la FED, en vez de subir los tipos de interés en el 2023, lo subirá en el 2022. Ahora, es este gráfico definitivo. Si realmente vemos dos puntos hacia afuera, si realmente vemos tan solo siete puntos aquí en el cero y vemos más de nueve puntos o más entre el 0,25 y el 0,5, quiere decir que definitivamente vamos a tener estas malas noticias encima. No definitivamente, pero existen unas grandes probabilidades. Lo único que puede curar que no tengamos esto es que tengamos una inflación mucho menor durante los próximos meses. Sabemos que cuanto mayor sea la inflación, mayor, digamos, que tiene que subir, o antes tiene que subir la FED, los tipos de interés, como para relajar este sobrecalentamiento económico. Si entonces, durante los próximos trimestres empezamos a reportar números, ya con aquí mismo poniendo 2022, empezamos a reportar números que empiezan a indicar que nos estamos acercando más al 2, quiere decir que la inflación se está viniendo cada vez más contra cero, esto sí que nos va a poder dar noticias positivas. Como estás observando, la inflación que se acababa de reportar durante el mes de agosto, acababa en un 5,3%. Ahora, ¿contra qué inflación acabaremos este año? Bueno, más o menos estaremos hablando del 4%, no me extrañaría absolutamente nada. ¿De acuerdo? Daros de cuenta que de octubre a diciembre apenas tenemos inflación, septiembre también apenas tuvimos inflación, así que si tenemos una inflación del más del 3% en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues incluso podremos acabar más del 5%. Esto serían malas noticias. Si sucede todo lo contrario, quizás podríamos curarnos. Recordemos, sin embargo, que en los earnings de FedEx, que sucedían hoy a la mañana, si mal no me acuerdo, y los earnings de, disculpad, sucedían ayer a la noche, y los earnings de LENAR, que sucedían el lunes a la noche, nos indicaban que, bueno, tenían falta de labor, tenían problemas a la hora de la cadena de suministro, tenían las materias primas caras, parece que esta inflación no es transitoria. Así que parece que sí, si realmente vemos estos dos puntos encima de la mesa, encima de este 0,25, si vemos esto que tenemos aquí, de hecho lo vamos a dibujar como si fuera de verdad, vamos a sacar, vamos a poner aquí un puntiño más aquí, otro puntiño más aquí, y vamos a sacar, este puntiño no existe y este puntiño no existe. Si vemos efectivamente esto, pueden empezar a llegar los problemas, porque obviamente la Fed nos está indicando que, me equivoqué, vamos a tener que subir los tipos de interés en el 2023. Finalmente, ¿qué puede acabar sucediendo con el mercado? Bueno, si sucede esto, puede haber una corrección, podemos acabar en rojo. Si no sucede esto, todavía tendríamos que esperar a finales de año, pero también tenemos que recordar que no estamos en la época más fuerte del año, en lo que se refiere al mercado. Así que, bueno, si tenemos posiciones que queremos eliminar, o que queremos liquidar, porque tenemos, digamos, ciertas preocupaciones de que la cosa se puede seguir preocupando, o que se puede seguir bajando, bueno, sería ahora mismo, o quizás, bueno, tendremos que esperar a noviembre. Dicho todo esto, señores y señores, espero que, como siempre hayan disfrutado de este vídeo, si ha sido así, no se olviden de darle al botonazo, de suscribirte, campanita, botonazo de me gusta, chequear los links de la descripción del vídeo, para unirse quizás a nuestro grupo privado Discord, échenle un vistazo, mucha cosa, mucha cosa bonita, y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben, hasta el próximo vídeo.